Gracias por ver el video. Gracias. 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 que el Pistoleo se lea desde luego de la época. Tiene la gente, tiene su madre, y tiene un puesto en la gente. Tiene el derecho a la mano, también se puede ser el otro lado. Come现os, van a las zonas de producción de la industria sobre el negocio, y el dinero de la ciudad, y eso no es un trabajo de estos en la ciudad, que hoy vamos a tener que irnos a la incendios. Y las cosas han llevado a la gente. Tienes que presentan las cosas, pues tenemos que estar con una iniciativa. Siempre dice que se está ahí, es un modelo de acción, como se va a hacer el modelo de la sociedad, y es un modelo de mención que hay que hacer, entonces tiene una empresa y que es un modelo para la ciudad, y es el mundo desde la ! la medida de la fecha es una impactada pero estás haciendo conciencia en su cuenta y es una idea de salas que le 시간이 a los que suceden que son las represalias que pueden ver mientras se han adelantado y claras y mientras se han adelantado como centro y eso es algo así y eso es algo así y eso es algo así y es que nosotros les hacemos un equilibrado de salud todo lo que gravity es más야, o sea, como expresión, lo que me parece que es un recorrido. En general, estamos viendo en la siguiente parte de las semanas de del sendero, en la página de las 15 días, y eso me hace que la gente le pese a que se vea, y a otras cosas que no son perecha, esto es desde el norte, porque son repensadores. Pero creo que no sospechoso, que al, en la parte de las causas, ese es un rojo. Todavía tengo una pintura de dejar un poco. Los días se pueden ver todos los tratamientos de un pareja y cada vez están bien, todos los tomados de nuestra mamá en los caídos y todos los muy buenos. Es que no es un nudo, sus sombras, no es el respiro de todo el río que sea tras deshidratado. Una vez que en el resto de todos los años, de esta situación. Lo que hace en qué era la actividad La mayoría de los países de la muerte que la gente también a la gente está en el centro del país. El presidente de los Estados Unidos es la de los Estados Unidos, la de la gente está en la región. Y el día de la gente, les estátamos en la región de la región. El desarrollo del partido es muy importante. El partido es muy importante. El partido es muy importante. Es muy importante. Esto es muy importante que nos ayude a hacer, pero es mi houvro en la región de las autoridades con los grupos de estudios. Entonces, ¿es lo que está pasando? Trabajando a su punto de vista. ¿Ostedes tienen ahí? ¿No lo dicen? ¿Puedo decir que la gente se puede. ¿Qué es lo que se puede decir? ¿Qué es lo que se puede decir? ¿No? ¿Qué es lo que se puede decir? ¿Qué es lo que se puede decir? ¿No? 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 Pero no solo sólo, no solo, es un montón de países por el país y la universidad que en la universidad, la universidad de una Universidad de Adriana, desde la unión de Unidad deốn, que se abrió en la universidad de la Universidad de Valle, que se le ocurrió a esa edición de un medio 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 de la construcción, pero en el centro del país, que se quedó con su cempeño de la universidad. ... Por lo tanto, durante el Instituto de Segunda, que me gusta en la ciudad, tanto acá. Estaría que el Instituto de Segunda. Estaría que el Instituto de Segunda, que se pueda, porque hay un segundo o sancionario que se encuentra en el país, y la comisión actualizada. la identificación de las áreas que se han apoyado y nos han apoyado, que ha sido hasta el sector. No, está listo, pero no se han preguntado. Si se senta la expectación de todos a la vida del mundo, pues no es que se han vacunado en todas las áreas que se han estrenado en todo el mundo. Lo que tengo que tratar de tratar de tratar de tratar de hacerse es la vez que se vuelven. Y si no te pierdas en cuenta los que se quebran en la vida de unขenario y una verdadera de la libertad que se encuentre con el Estado ¿Vale le dios mentes? No, no Pero si no te quiste En la calle queعتemos de la historia del mundo ¿Por qué? Así que y y y y y y Yo no estoy pensando en lo que estamos haciendo, no estoy pensando en lo que estamos haciendo. Lo que me parece ser una bolivita, el definido que lo pare aquí, es uno de los que me está pintando de ventas, lo que deja de estar en casa. Yo creo que esto está sin su escuela, que está en casa. Yo creo que esto es una de las cosas que yo creo que es una de las cosas que yo creo que es una de las cosas que yo creo. Y porque yo creo que es una de las cosas que yo creo que es unaulita que yo creo que ya que hay en la escuela en disability.... Yo creo que hay algo de una cooker que yo creo que lo espero hablar recurring. Sí, pero que nos puedenarte, no. me han hecho, mirar lasidis, me están realizando como hacer, mirar las yolculas, me encantará por encima de las no. y districtos en Texas. Y los haeldos que están en la zona de los años. Por eso es así que es muy importante. Ya estás en el estado de la ciudad. Y nos cuesta es una cosa que tiene. Día que hay una situación que tiene que hacer. La segunda parte, la segunda parte. Las cosas están en el mundo. Y luego existen en la parte y la sociedad y la industria. Las otras cosas están en la luz de la zona. pero si no se acabe del sol, pero la fase de la vida, que yo puedo, quiere decir que se me vayan a enseñar que el que ha tenido estado, y que no hay como ir en el barro estos tiempos, es un carácter, si no, 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 si no. ¿Todo esto? más que eloso, el otro, el otro, el otro... ...y no lo quiero decir. ...y no quiero decirle que el otro sistema de riesgo es de necesidad. ¿No? ...el sistema de riesgo? ¿No? 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 que no se ha ido correctamente por eso. Por lo tanto, es muy importante que todo el mundo es igual a los que nos acompañan de gente y de los que nos acompañan. Algo que nos sentimos, nos vemos en la circunstancia de los niños y los que nos ayudan a evitar que todas las personas nos permitan que todos los entusias y los semestres. Todas las que nosotras para dignarse saben que, claro, se que tienen un trabajo de seguridad y mucho trabajo, y que se ha ido a hacer una cosa. A eso es algo más importante que tenemos que hacer. Tenemos que buscar un cambio de conflicto que es el que se hace. Tenemos que buscar un cambio de vida, que no se puede hacer un cambio de vida más así, porque hay que tener que tener que darles en todo este tipo. Bien, 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 bien. Esto se va a decir, si today se va a estar en la primavera, pero esta es una frase, pero esta es una frase. Pero la alegría localse, pero es a su clase que se quiere. Pero esto es una frase. Este es un texto que se puede versar y pensar en la naturaleza. Pero esa es una frase que dice, チャesios verdaderos, mirar que todo el día es muy bien. Entonces dice que vamos a hacer eso. Esas ideas que van a empezar las malas en pie y afuera porque hay que buscar eso. ¿Qué? Hay que empezar a dar las circunstancias. Tenemos que pensar que tienen que estar en su vida, porque tienen que estar en su vida. Ahora, es muy impactante. Ya saben cuáles son aquí. El cliente del grupo de la escuela. La escuela nada se tiene en su sitio. Por lo que debería ser que nosotros estamos en todo. Esa escuela no es tan justo. Tiene que avanzarse en su sitio. Observen cómo se puede. No se puede ser de la escuela. No se puede ser de la escuela. Incluso, la escuela no le quie sientan las que tienen que trataran. Esas es un tal vez más que el cliente no tiene que ver la situación. La escuela es un tema muy importante en la escuela. La escuela es un tema muy importante. Las cosas que son los que tienen que hacer en la escuela es más importante. Y en la escuela, las de la escuela, los que tienen que tener que descargarse. Gracias a todos, y por favor. Así que estamos missando las salas del pasado. Así que es lo que vemos en este caso. Las salas de nozillas, las salas de nozillas, las salas de nozillas de protección, y todo lo que qued hacemos para hacer. Lo que hemos puesto es que estamos en la acción de ser una buena o menos la車, la una área que se cerraga. Se lo que estamos haciendo y allá de todos los 200 de septiembre, ya que están en la ciencia. Cuando lo es posible que el principio, el valor de los procesos se consta en la construcción de la construcción, de la construcción, por la construcción, y al carreros. Pero el proceso de acción sólo se ve la situación de la carrera de la caja. en todo el mundo. En cuanto a su público, es una desgracia de los planos de utilizar la tecnología. Es un tema de la tecnología. Pero, un poquito de la vida le pide a conocer un poco de la vida. Y autorización, hay un efecto de las personas por el mundo social. Y a los postulados, es un impacto en la tecnología de los productos de un país que Es un punto de vista social, en cuanto a la salud, también las políticas de la disfacción, además de la salud, si no es un hijo, es un hombre, o un doctor que ya tiene un señor y va a entrar en cobertura a las dos cosas. Por eso, por eso, no es un hombre, 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 para empujar a la tarjeta del centro. Debería que para el centro de tuyos las áreas, se truque a la tarjeta de la tarjeta de alas, o solo agresa. Lo que hay ahí, es un segundo, y eso se debe dar un punto de la tarjeta. ¿Gracias? Van a la tarjeta de alas. Yo soy del manto de la tarjeta de alas, se lo haría de fracaso. Pero volvemos, me gusta al rato. Para hacer esta modalidad, hay que saber más fácil de hacer el solicito, del personal y sobre un potencial deλools a la idea de que contribuye a los empleados y que recogoublie nuestras sayings actuales sobre el periodoectom Territorio. En la Z world. En el medio de las como la institución de los documentos, que le pueden hacer necesito necesito. A una parte dellegio musical, a cerrar el crib de gas y que lo dispenen también. a la fecha de vida, esto es un pocoxiado, que Merry o menos the Legion?", Entonces, en la crisis de la crisis de la crisis de la crisis de la crisis, que es un telón de trabajo. Por eso es parte de hacer una manera de que, por lo que sea, una idea, una vida, uno se può ser mucho pronto. Yo no tengo la rosa, closestó para que el área de todo, lo tengo que dar. Si tengo la palabra abierta, una amiga amoita, que es el socio de la boca, y eso significa que puedo estar defendiendo, que es ser valido por la vida. Porque yo creo que tengo muchas personas en el centro del trío 15, lo que creo que es muy interesante en el centro del centro. No, el parque es cosa que tiene que decir que el carácter son pequeñones, pero no veía la ventisla de un niño que se ha venido, pero no empezamos a hablar, pero es que intentaba decir que se ha venido con el parque. Después de abrir la venta, pues ahora las niñas se volvió a ver con el Facebook, y con la venta de tres minutos, eso es todo lo que tiene que ver con el Facebook, pero tiene que ser para que no se pueda ayudar a producir la vida difícil. La sorpresa de la sociedad incorpora con todo el proyecto que significa la materia tecnológica para que no se pueda presentar a la función de la educación. Me gustaría, por último, que la cultura de la sociedad no se puede encontrar, que es la actividad de la cultura de la cultura que es el primer proyecto de la cultura. y esto, salió un proyecto de la incorporación y salió de ingresos en todo el mundo, y salió de estar con el cliente en el toque, pero si no me faltan a decir el proyecto. Y así, sí, por ejemplo, yo era un proyecto de clase, y yo era un espacio físico en el que está formando el sitio de margen, pero aquí no había un tipo de trabajo para el proyecto de tu acceso, pero yo creo que siempre hay que tener un proyecto que se ocurre, y tal vez empezando a un proyecto que no. Y se va a estar convenido sobre eso. Yo estoy en este caso de que yo estoy en particular, y yo estoy en el caso de la educación y de los centros de la educación. Y yo estoy en el caso de que yo, pero lo principal que yo tenía que tener, porque era la inclusión del centro, y yo decía, ¿cómo? No, no, pero no, 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 no. El centro del centro, y por bien estaba haciendo un estado de la educación. ¿Qué no me entiende? En el pasado, en el pasado, en el pasado en el pasado, tomando un año, tomando nuevas en las que se aplica donde estamos en el mismo momento. No, por lo que estamos haciendo con la vida de los que nos somos the Clayton Newcastle, nosotros estamos haciendo un proyecto como por lo cual no está en el pasado del pasado, pero en invierno tenemos que ser presentes el centro de la agrera, te lo hará feliz y, en el lado, se está en un momento, en el principio, especialmente en el momento de que no está en la región y no está en la región. Pero en todo momento fue la región. Nos presenta la distancia a la misma. Tenemos la necesidad de que, en la escuela de la región, en la que tenemos bien, en la que estamos en el centro de Alemania, por directo a ti, ¿no? Y ahí estamos en la zona de la zona de la región. Así es. Tengo, pero yo creo que es una voluntad de cargar. Pero aquí tendría que ser y hay mucho mejor que educar a los más difíciles, pero lo que va a ser, mi amor, me tí o la escuja de la lighting, cargiéndose. Pero para entrar, si te dudaba, la atención. No es más horrible, no era una pelota, no era otra cosa. Sí, sí, sí. Sí. Lo que pasa, lo que pasaba en la región es la literatura de la edad, y es un granito, lo que decía muy chino, pero no sé qué me pasa casi, porque la edad de la región y qué ha estado pasando. No es muy sano que me da la ley, como se comisiona, pero no he mandado la Perdona. Pero la competencia básica, cuando hemos dibujado, la competencia básica y los tratan de estar insolvidos que le pusieron entre el cambio de los campaneros y son también competencias en el terreno y creo que la parte de los fondos tenía un instalamiento muy famoso. Y ahora la competencia básica es la competencia persigancial de las tareas y proyectos y los ejercicios de los campaneros que utilizan el colegal y el colegal. Entonces empezamos a hacer tareas por el otro. Ahora vamos a terminar el día de la paz. La habitación de la falta de la vida, la habilidad de la vida, la habilidad de la vida. Es así, porque es muy corto. No hay un colegal. Para el tema, es súper natural, y estamos dirigiendo para eso. Tiene que tener un pico, la habilidad de la persona que está diseñando lo que no va a dar, es decir, algo que sea. Pero toda la vida, durante toda la semana y durante todas las meses, que no significa mucho que para el deporte no hay nada. Pero bueno, todo lo entiendo es que la gente tiene que ir al profesor, sino también a nivel de la familia, nivel de año. Entonces, la cartera va a tener una intervención de trabajo, pero es una cosa que va a tener los movimientos de la tumba y los movimientos de la tumba y los movimientos. Entonces, se puede que la gente lo pueda no hará nada. La gente lo pueda, con eso es que la gente lo pueda tratar, la gente lo puede. La gente allí va al final delenado deغ epilepsy. Yo lo que quiero encontrar en mi cuenta es que es como un célib profitable, del rato a suerte y un poco al CA y una vez más que un poco más vamos a lo que se los deus cerrados de los diámbres para ser de los diámbres de sólo dos o menos llamados a los cintas y necesidad de significado en el cual necesitamos una big chance de tener ese avión y como yo lo hago son los que me he mató en el que se me mató en el que lo me mató en el que estaba yo y me mató en la que se me mató ni yo. Lo he mató en la que se me mató en que se me mató en mi casa. el profesor fue la voluntad de los que se Google anteriormente en la Universidad de Madrid. Eso es lo que me metí en el mismo referente a la Universidad de Mauritania, para que no me damos de perdido para leer la mayor de la universidad con el norte de la Universidad de Madrid y hacen este mismo que es el que me da la conexión y la información que se va a presentar si está en la Universidad de Madrid se puede llegar a un principio como tu Replim. Este es el momento que eso me teña la universidad que es de esto que me gustaba el interés. Es un elemento muy importante que tengo material que no se puede traer… Pero es un elemento más de lo que lo que me hace es que me reclame la información del notificamente, y es la identificación de la notificación del notificación del que no se puede traer a la notificación del notificación del YouTube. Y así con el número, por favor, por favor, no me recomiendo que esto es mucho. que hay que hacer un pequeño criterio y que son datos muy bien de lo que están hoy. Entonces, el nivel de una acción en valor de la acción para poner toda la acción, son las que se convierten en la intensidad de la actualización. Como puede poner en el máximo de la tarjeta, ¿no? Por lo tanto, es que el nivel de un tarjet no facilita el programación de la atención. Esto es todo. Cuando la rica tiene una vez, se les van a un nuevo gusto. También no hay que cantar en el único que se parece en algún contexto de la lucha, de la lectura, de la lectura, de la lectura, de la lectura. Pero cuando se les funciona, hay sobre los diseños de la lucha. Lo que se les da, no se les da en ese momento. Y aquí, el nivel de la lectura, tiene esa santa. Uno de los espectadores, el nivel de la lectura, 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 el nivel de la lectura. para tomar algo de eso. Lo importante es que los trabajadores de la máquina, no lo meten nada. No lo meten nada más. ¿Qué es eso? Que no hay que hacer el funcionamiento de la máquina y el colegio, que es una propia pregunta. La verdad, la máquina de la máquina no es sólo, no permite tratar de que somos con el tiro, con el impacto, sobre todo lo que hacemos y la máquina de la máquina. La máquina de la máquina es que, de tan nada que hay que hacer el valor de la máquina es lo que es también el medio de la máquina. Es lo que es también el medio de la máquina, es un medio de la máquina, y se le dice mejor si tiene que hacer el medio de la máquina. De lo que también venden, halles que es ese tipo. Esta máquina es un medio de la máquina no ha pasado, ni tries, ni tries, ni tries, ni das. No tengo que encontrar esta máquina que se le trae a algún punto grande. Sí. También, para retroceder al local, acá hay difícil, por todo el mercado que a veces fuera esta máquina, está diferente y lo utilizamos fácil. Ahora, 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 lo que tenemos aquí encima, vamos a dar una misma división, digamos esta dirección, por semar, una UAV, la misma para, obviamente la diversión, la dirección para el centro, la ducando para ver si. Ahora, las dosis permitan también poder utilizar la dirección, lo que hemos visto en un ídolo, el gráfico, además, la más dividida en el cartel. Entonces, yo tenía un talento en la escenario de todas esas cosas que se han ido a la edge. es que ahora la necesidad de que sea muy fácil para utilizar los textos materiales del usuario para que no hayan días que se olviden los carnetos federales para permitir que nos traen un carnet político. Que no nos va a hacer más sencillo, esto es el paso de los tuyos, pero nos da en cuanto a la realidad, a la que veremos, vamos a la primera vez que se lleve aquí en el estado, si se traen un tema, yo tengo que tratar de vivir y reventir. ¿Lo han hecho? Es bueno, 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 es bueno que intento, lo mismo que da esta manera. Y va a la segunda parte que va a la serie de datos. Pero hay un buen ejemplo de datos para la serie de datos, como cuando nos da en esa parte hace un contenido de datos y de datos, de información que nos da en cuenta de la hora. Entonces, とadía la de las cosas de las que estábamos, y estáis por lo que tenemos que ver, es decir, que no es una de las que leen que es normal. Es decir, no, no, no. No, no, no. Entonces, me enojo el tiempo. ... 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 Entonces, eso es lo que vamos a hacer. ¿De una clase que fue aquí, mi gente? ¿Por qué? ¿Por qué me parece? No, 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 no. ¿Más en qué? Cuando me he dicho te quiero mucho con la vida, no estoy, no estoy contando lo que me he hecho. ¿Por qué? No, 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 no. En mi vida, no, no, no. Zau, es el trato se sigue en la parte, el piso es la foto. Es que hay otra gente que no puede ver. Te estupend miles de las barricas, cuando la gente habló, no tiene la gente que nos dice que más bien. Pero, por el tiempo, esto es todo. El referente, el principio, el principio, el propio, el supuesto, el territorio, el territorio, el territorio. Entonces esto lo están muy charlando y está en totalidad. Bien, esto es aquí. Sí. Bien, los días estos son los que parecen que están muy agarrados. Y más, lo que es mejor de mí, mi especialidad en el día, es que están participando de los estudiantes. Nosotros se sientan con el programa de victorajamiento de Salón Belán y a la junta de año, se sientan con la victorajamiento del Chumbo Belán. Sí, sí. Entonces esos dos. omina No, 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 no. Exacto. Exacto. En la segunda forma de iniciar, voy a poner en el video. Y esto tiene que poder ir a tener en el video, y ahora lo voy a tener en el video, y ahora vamos a ver. Claro, pero si esto es. ...tienes que mostrar aquí hay un video de la cámara. Así que, ya está. Esperamos. Es imposible. Prima vez. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video